¿Cuál es el tratamiento de los pagos hacia el exterior por parte de una empresa colombiana en vigencia de un acuerdo tipo CDI? Colombia en materia tributaria ha realizado varios acuerdos tipo CDI que buscan evitar la doble imposición sobre un mismo hecho económico hacia las dos naciones firmantes del acuerdo. En el caso de la prestación de servicios de consultoría efectuados en Colombia a una empresa colombiana por parte de una empresa española, ¿estará sometida la prestadora del servicio a retención en la fuente y bajo qué condiciones? Si quieres conocer más sobre este tema, visita www.forum.com.co Bueno Primitivo, empieza prendiendo tu computador e ingresando a tu buscador preferido. Listo, ya me metí a Google, ¿ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando. Te vamos a ayudar. Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo, o el tema que estás buscando, seguido de la palabra FORUM. FORUM, Primitivo, no FORBUM. FORUM. ¿Y así de fácil encuentro todo? ¿Y listo para descargar? Sí, Primitivo. Solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con FORUM.